Hola mis razas, amiga Lala. I made it! I did 15 days of only juicing. Today is my 16th day. Yo pienso que esta vez no fue nada de difícil de hacer 15 días. Ahorita ya estoy en 16 días. Estoy bien motivada a continuar a hacer mucho jugo, tomar mucho, mucho, mucho jugo. ¿Por qué? Porque mira, si te la piensas. Ahorita para el desayuno, ¿qué puedes comer que tenga más alimento que un jugo verde o un jugo rojo? ¿Pancakes con sausage y papas? ¿Eso qué tiene de vitaminas, de fibra, de proteína? ¿Qué tiene? Nada. Piensas una sopa. Ok, si es una sopa súper vegetariana, pero si es una sopa de albóndigas, si es un menudo, ¿qué de verdad tiene de vitaminas, de minerales? Not to put down our food. Yo sé que esa es tradición de comer eso y está bien once in a while, pero que tenga de verdad nutrición no tiene mucho. So ya voy a empezar a comer, empezando hoy. Va a ser mi primer día, pero mayoría de todo mi día voy a ser de puro jugo. Voy a continuar. Look at my nice little juice. Para el rato, este tiene apple, orange, carrot, beets, bananas, pineapple y turmeric, which is really good. Pero primero me voy a echar este. Kale, spinach, cucumber, lemon, celery. Ese sí está fuerte, fuerte, pero I like it. I like it. I know it just feels better in your skin. You know, obviously you just get better skin, better hair, better nails. Y aparte de eso, pues claro que I take my vitamins. You know, I take full on vitamins to be completely good. And to prove it, I'm going to go to the doctor and get a physical because people are like, how are your energy levels? Uh, you can't tell. It's 7.30 in the morning. I'm like, shake it. Shake it, shake it, shake it. Bueno, pues mi rosa, I just wanted to share my experience. Juice it, baby. Arriba la vida. Comment, subscribe. Ahí estamos. Your girl Lala loves you. Bye. Bye.